Hoy mi amor, yo quiero hacerte muy feliz Quiero tenerte junto a mi, y ese todo poder decir Que te amo Cuando te conocí mi amor, mi corazón se paralizó Recuerdo siempre aquel momento, pasión y locura que me cautivó Esos ojitos maravillosos van muy despacito, van enamorando Mi dulce niña, mi amada princesa, eres tú mi dueña, mi vida completa Quiero decirte que muchas cosas en mi vida han cambiado junto a ti Porque tú eres mi estrella en su vida, mi muñequita, tú eres para mí Y por eso hoy mi amor, yo quiero hacerte muy feliz Quiero tenerte junto a mi, y ese todo poder decir Que tú eres mi vida y si, con la chica que quiero vivir La niña que me hace reír, y que contigo yo soy muy feliz Y por eso hoy mi amor, yo quiero hacerte muy feliz Quiero tenerte junto a mi, y ese todo poder decir Que tú eres mi vida y si, con la chica que quiero vivir Vivir la niña que me hace reír, y que contigo yo soy muy feliz Es que yo quiero decirte a ti mi nena, que tú eres esta chica con la que yo siempre había soñado Ahora que te tengo no te vayas de mirar, porque mi niña yo sin ti no podría seguir Te juro que te quiero, que mi amor es sincero Si no estás a mi lado, yo por ti me desespero Chiquita, yo por ti bajaría el mundo entero Porque tú sabes que sin mi no podría seguir Y por eso hoy mi amor, yo quiero hacerte muy feliz Quiero tenerte junto a mi, y ese todo poder decir Que tú eres mi vida y si, con la chica que quiero vivir La niña que me hace reír, y que contigo yo soy muy feliz Y por eso hoy mi amor, yo quiero hacerte muy feliz Quiero tenerte junto a mi, y ese todo poder decir Que tú eres mi vida y si, con la chica que quiero vivir La niña que me hace reír, y que contigo yo soy muy feliz Hoy mi amor, junto a ti yo soy muy feliz Hoy mi amor, junto a ti yo soy muy feliz Hoy mi amor, junto a ti yo soy muy feliz Hoy mi amor, junto a ti yo soy muy feliz Esta canción es para ti Te amo Hoy mi amor, junto a ti yo soy muy feliz